No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya, se va a arrepentir La verdad, las cosas como son Pues bueno, Zuleto no tiene la culpa porque en realidad se decidió las cosas porque el otro y el Elan se metieron a duelo Y apostaron algo que no tenían que apostar Pero si entiendo el enojo de Miorine, joder Literalmente se fue a ver a un main, digamos a escondidas de ella E incluso si Elan gana, además de ganar el Aerial, va a ganarse a Miorine, así que ¡Ya valió madres! Si entiendo que se enoje, y es bueno que se enoje porque eso demuestra que le importa Aunque Zuleta, lo siento, lo siento porque le trata mal, es hijo de su pinche madre Es por eso que uno no le apoya el romcom cuando el main no es una buena wey o es una wey ¿Qué? ¿Qué carajos? O sea, tenía entendido de que no era el que decía que era pero no pensé que O sea, prácticamente es como una copia que solamente pilota Gundam Porque el otro no va a la escuela pero Joder, en qué lío te metiste Zuleta Te hubiera estado mejor solo con Miorine y ya ¿Qué? 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 A ver, Miorine esllo A ver, padre mi hijo Pero eso es a ti A un par de años y ese era yo себя dirigí conmigo A mi orine, joder, es que eso es la verdad, el verdadero amor, joder ser así de directo aunque parezca cruel, pero decírselo por su bien, joder, Zuleta la verdad es que si es inocente y todo, pero ya se estaba demasiado echando la culpa por todo lo que pasó, y la verdad es que ya estaba empezando a molestar y le dijo mi orine, muy bien eres un incórdio, pero eso no importa solo sigue adelante con tus propias palabras que dijiste tú, vas a seguir y vas a avanzar así que, muy bien mi orine joder, beso, beso esposa ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca vale joder, que adorable eres Zuleta, joder luego de las palabras de mi orine fue y le hizo eso a elan, aunque sabemos que en realidad no es real, pero joder que no quisiera tener una amiga como como Zuleta mi orine tiene tanta suerte las respuestas de Yuri van a corregir todo lo que pase independientemente sea un vado o buen Andy o buen Andy Conoceba Me tientas, me tientas, pero no ¡Uruzai! ¡Eran-san! Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo Es que una relación y yo incluso viene a mejorar el mundo, joder, le dijo No importa, soy una novia tolerante que me se da un pie en un ratito, no importa Ya después va a ser solo mía después, literalmente, digo, bueno ¡Esto, patrón! Grande Miorine, joder, abiertas, las relaciones abiertas Y está con... bueno, Zuleta está armando su jarem, así que va a tener que acostumbrarse Pero apruebo esta... es una nueva oportunidad para el mundo Que se cae el hijo de perra que estaba diciendo que Zuleta iba Joder, es que no puedes mostrar más que es una excelente esposa Incluso va con ella a esperar a una cita Necesito uno de esos Y le dice Güey, tendría que llegar cinco minutos antes Pero bueno, te dejo ahí Y después vuelves a la casa conmigo, así que... ¡Qué bien, joder! Pero... Como yo les decía antes El universo corrige aquello que nos llue y que tiene que ser Y eso es algo aterrador Pero bueno, hasta aquí llega esta reacción de Gundam, la bruja de Mercurio Lastimosamente se nos fue Se nos fue el rival Oh, perdón, lo siento No, la verdad es que sí estuvo bien, bien Zaynen Pero bueno, dimos cosas que pasan en Gundam Ya saben, no olviden hacerle like, comentar y suscribirse para más videos Para más Zuleta por mi yorine Compártanos en la YouTube web Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!